Bueno, pues ya lo tengo. Voy a ver cómo va la cosa. He dejado aquí solamente un tanque. He puesto incluso este que estaba dentro del tanque. Creo que es más positivo. Dejarlo fuera que dentro. No lo sé, no estoy muy seguro, pero por lo menos la visibilidad que proporciona es enorme. Es diferente que dentro. ¿Veis? En principio lo voy a poner ahí. Lo voy a situar pues así un poco agachado. El camión de munición me va a hacer falta para esto, pero de momento lo voy a dejar ahí para ver la reacción que tiene el enemigo por esta parte. Perdón. Así que voy a realizar por aquí algunos a ver qué pasa. Y este también cuando el proyectil le da a por ejemplo un vehículo o un cañón suena diferente. Y vamos a ponerlo este un poquitín más cerca. Y a ver si escuchamos el sonido. El camello a la criatura. No lo voy a dejar cargar. Pues aquí no se escucha nada. Y tampoco reacciona. No hay reacción por parte del enemigo. Hombre, puede que esté equivocado, pero yo recuerdo que cuando se... Se atacaba. Y cuando el proyectil alcanzaba... Una unidad... Pues sonaba diferente. Y es que estoy casi seguro que aquí debe de haber... Lo lógico es que lo hubieran puesto aquí en medio, ¿no? O aquí pegadito al... A este barranco. Ahí hay algo. ¿Veis? Ahí está. Ya creo que me he cargado el... Ha sonado diferente, claro. Lo lógico era que lo pusieran aquí cercano. Vamos a seguir dándole un poco más porque puede que haya unidades. Esa mancha de... Ese color rojo... Es de una unidad de infantería abatida. Se respeta por las unidades de infantería... Es lo que me hace... Es lo que me hace tomar todo este tipo de precauciones. Disculpen, recibido. Recibido. Bueno, pues ya vamos a dar a parar. Vamos a dejarlo en posición de... Y vamos a lanzar... A esta gente.